Hola niños los saludo con amor y paz. Vamos a ver nada más cuatro números del 1 al 4. Vamos a ver también altura del sonido, vamos a ver partes del cuerpo y todo lo vamos a conjugar. Les voy a mostrar mi teclado para que vean qué significa eso de la altura del sonido. Como ustedes pueden ver ya aquí está mi teclado y bueno la altura significa que vamos a partir de notas graves, medias y agudas. Esto es alto, medio y bajo. Entonces la canción de hoy se llama fuego fuego. Si dije que vamos a cantar una canción que va a ir de notas graves a notas a la nota más aguda. Fuego es la nota 1 y pertenece a los pies. Arde arde es la nota 2 la parte de la cintura de enfrente del estómago. La 3 donde es en la frente y en el techo. Arriba de la cabeza. Vamos a cantarla así. Fuego fuego arde arde. ¿Dónde? ¿Dónde? En el techo. Otra vez. Fuego fuego arde arde. ¿Dónde? ¿Dónde? En el techo. Ahora vamos a ver en un vídeo que grabé a una niña como lo vamos a representar. Fuego fuego arde. ¿Dónde? En el techo. Fuego fuego arde arde. ¿Dónde? ¿Dónde? En el techo. Otra vez. Fuego fuego arde arde. ¿Dónde? ¿Dónde? En el techo. Fuego fuego arde arde. ¿Dónde? ¿Dónde? En el techo. Fuego fuego arde arde. ¿Dónde? ¿Dónde? En el techo. Fuego fuego arde arde arde. ¿Dónde? En el techo. Y bueno, también le puedes hacer muchas preguntas con este trabajo a tu hijo o a tu hija. Le puedes preguntar, salteado, a ver, el cuatro, el número cuatro, ¿a qué parte le corresponde? Te va a decir que aquí arriba de la cabeza. El uno, te va a decir, en los pies. El número tres, te tiene que decir, en la frente. El número dos, te va a decir que frente al estómago. o le puedes preguntar al revés y vamos a finalizar con un trabajo muy fácil bueno, finalmente vamos a hacer este trabajo con los cuatro números, pero les voy a pedir de favor que aquí arriba le pongan su nombre del niño le ponen el nombre del jardín, el grado y grupo segundo A o tercero B, no sé, le ponen el nombre de la educadora y eso es todo, y ahora sí, vamos con lo mero mero si ustedes ven aquí en este trabajo están los cuatro números que vamos a trabajar pero vamos a identificar primero el número que le corresponde a cada parte del cuerpo del lado izquierdo de la hoja, que viene siendo este y vamos a ponerle el número, pues puede ser con crayolas de colores este trabajo no lo tiene que ver el niño, es decir, primero ustedes lo van a trabajar con ellos los pies le corresponde al número 1, entonces aquí va a poner el número 1 el estómago o la parte de la cintura, la parte frontal del estómago es el número 2 3, que es la frente, aquí está la frente y el 4, que vendría siendo el techo, la parte de arriba de la cabeza el 4 ahora fíjate bien lo que va a hacer tu hijo, con el mismo color que pintó cuando él ya haya enumerado el 1, pies, 2, estómago, 3, frente y 4, el techo, arriba de la cabeza le vas a indicar al niño la siguiente parte, que es la parte del lado derecho que va a ser unir los pies con el número que le corresponde en este caso va a ser esto y ya lo puede iluminar aquí también luego le vas a preguntar el estómago o igual le puedes tapar esta parte y a ver si comprendió bien el número que le toca a cada parte del cuerpo la frente es como corroborar el número que le toca a cada parte del cuerpo ahí está entonces le quedaría su trabajo así así de sencillo aquí terminamos papás, mamás, niños está muy sencillo, nada más del 1 al 4 y el siguiente video ya viene del 1 al 10 y aquí debajo del video les dejo los números del 1 al 10 para que ya lo sigan y puedan ejecutar todos pues nada, padres de familia, cuídense niños, cuídense, un abrazo y nos vemos hasta la próxima